Gianluca Lapadula se conmovió tras llegar al Perú y volverse a reencontrar con sus compañeros de la selección peruana. Así iniciamos con un video más de Gol Viral, el canal que te trae las últimas novedades futboleras. Gianluca Lapadula fue uno de los últimos convocados en sumarse a la selección peruana y se concentra en los trabajos previos a los amistosos de fecha FIFA, bajo el mando de Jorge Fosati. Estoy muy feliz de estar aquí, cada vez que vengo a Perú para mí siempre es un placer y un honor, tengo muchas ganas de jugar, dijo Lapadula. Como siempre me recibieron muy bien, estoy muy contento de estar aquí, tenemos ahora dos partidos importantes antes de la copa, me siento en casa como siempre, me siento uno de la familia, agregó. Por otro lado, remarcó la importancia que tendrá la gente en estos partidos de preparación. La hinchada para nosotros es muy importante, los esperamos el viernes y el martes. Perú se medirá ante Nicaragua y República Dominicana el próximo 22 y 26 de marzo, respectivamente. Cabe precisar que ambos duelos se disputarán en territorio nacional, el primero en el estado Alejandro Villanueva de Matute, mientras que el segundo se jugará en el Monumental. ¿Por qué Jorge Fosati se quedó conversando con Gianluca Lapadula? Gianluca Lapadula llegó a la Videna para unirse a los trabajos de la selección peruana y se quedó conversando con el director técnico Jorge Fosati. Una pieza clave en la selección peruana para los próximos amistosos indudablemente será Gianluca Lapadula. El atacante del Cagliari llegó al país para integrarse a los trabajos de la bicolor con miras a los partidos ante Nicaragua y República Dominicana. En ese sentido, es importante tener en cuenta que el delantero se quedó conversando con el director técnico del elenco nacional, Jorge Fosati. El estratega uruguayo le dio indicaciones al jugador, quien escuchó atento las palabras del DT. Posteriormente, Lapagol se unió al resto de sus compañeros en el gimnasio. Desde que se convirtió en un nuevo integrante de la Blanquirroja, Lapadula se ha ganado un puesto en el once titular. Además, el artillero ha conseguido impresionar a aficionados con su desempeño en partidos difíciles. Cuando juega Perú, los siguientes duelos que afrontará Perú serán amistosos ante República Dominicana y Nicaragua. El primero se llevará a cabo el viernes 22 de marzo desde las 20.30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. El segundo de estos cotejos se estará realizando en el Estadio Monumental el martes 26 de marzo a la misma hora. ¿Cómo le irá a Fosati en sus primeros duelos como DT de la selección? En casa, Oliver Sone y Marcos López llegaron a Lima y se sumarán a la selección peruana. Al promediar las 7.00 PM, Oliver Sone y Marcos López arribaron a la capital para sumarse a los entrenamientos de la selección peruana previo a los partidos amistosos frente a Nicaragua y Repenir Dominicana. Este lunes 18 de marzo comenzó una nueva semana de entrenamientos de la selección peruana en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional, Videna. Por lo que las expectativas para conocer el desempeño de los dirigidos por Jorge Fosati continúa creciendo. Para seguir completando el plantel del uruguayo, Oliver Sone y Marcos López pisaron suelo limeño al promediar las 7.00 PM y fueron trasladados inmediatamente al hotel de concentración. A las afueras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, un número importante de hinchas estuvieron a la expectativa y saludaron a ambos futbolistas con especial afecto al lateral del Silkeborg IF. Con esto, resta poco para que el exentrenador de universitario de deportes cuente con todos sus elementos y empiece a planificar de lleno todo lo concerniente a los amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana. Sone tuvo actividad el último fin de semana ya que su club cayó por 4-1 ante el Brom BIF, en el duelo válido por la fecha 22 de la Superliga de Dinamarca. Si bien el cuadro del futbolista peruano danés registra 10 compromisos sin conocer la victoria, sus números le alcanzaron para terminar sexto en la tabla de posiciones y así clasificar a la ronda de campeonato. Marcos López por su parte se quedó en el banco de suplentes en el triunfo por 3-2 del Feyenoord sobre el Jerenben por la vigésima sexta jornada de la Eredivisie. El lateral zurdo ha perdido mucho protagonismo en el conjunto neerlandés y desde hace tiempo ocupa un rol secundario en la consideración de Arne Slott, ya que no juega desde el 3 de marzo en el 2-2 ante el PSB Eindhoven. Dejando de lado su poca continuidad en los Países Bajos, el exfutbolista de Sporting Crystal tendrá que demostrarle a Jorge Fossati que tiene las condiciones para ganarse un lugar dentro de su 3-5-2 presumiblemente como carrilero por izquierda. No es una posición que desconozca, pero requerirá de él una mayor atención en fase defensiva para no dejar su zona tan desprotegida, especialmente cuando le toque atacar. En cuanto a Oliver Sone, según informó el periodista Coqui González en su programa Están pasando cosas, Fossati tendría en mente utilizarlo como interior por derecha para así darle más fútbol a su mediocampo. Si bien es una ubicación en la que el jugador de 23 años no ha tenido mucha participación, el comando técnico de la Blanquirroja ya se contactó con el Silkeborg IF para reunir toda la información necesaria y así medir sus métricas de acuerdo a dicha nueva posición. Veremos si finalmente logra debutar con la bicolor en estos amistosos. No hay mucha expectativa, lamentablemente. No hay mucha expectativa. Los rivales además no son los esperados. Ahí están justamente imágenes del entrenamiento de hoy y la presencia de Gianluca Lapadula. Ahí el abrazo con Carlos Sobritas, con Franco Navarro, el gerente deportivo de Lapadula, que tiene que ser el 9 de Perú. Pues no hay vuelta que darle. Él es el 9 de Perú y es uno de los jugadores que definitivamente, si uno dice, tiene que marcar diferencia. Tiene que marcar diferencia en este nuevo proceso con Jorge Fossati, Aarón. A él sí hay que exigirle. A él sí hay que exigirle. Porque es un juego que todavía está entero en todas sus condiciones, jugando en una primera división exigente como es la liga italiana. A este señor, Gianluca Lapadula. Sí, que viene en actividad además en una liga competitiva. Para mí la tercera mejor liga del mundo. Lastimosamente su equipo no ha ido ganando los puntos que lo tenga mejor ubicado en la Serie A. Pero Lapadula, luego de su lesión, ha tenido partidos. Y también la ilusión está puesta en él, ¿no? La ilusión está puesta. Ese es el tema. Considimos en que Pablo Guerrero va a ser una pieza de recambio ya en esta etapa de su carrera a los 40 años. Hasta él mismo lo debería entender, ¿no? Si no todos nos agarraremos de los cabellos. Claro que sí. No, no, definitivamente. Y hay jugadores que ojalá que puedan retomar pues un buen nivel, ¿no? Mira, ahí estaba viendo imágenes a Trauco, por ejemplo. Todavía está competitivo, ¿no? Está jugando pues en una división en la liga brasileña. Ahí con Orejas Flores. Calens, que ha vuelto también a jugar en Grecia. La cuestión es ahí que puedan encontrar con este señor Fossati, o que pueda encontrar Fossati, ese camino que lo pudo encontrar Gareca, ¿no? Ojalá que se pueda hacer, ¿no? Con otras ya, otras realidades también, porque ya son jugadores allá muy trajinados, más trajinados. Pero que puedan cambiar pues ese último lugar, este Aarón, ¿no? Peor no puede estar Perú, pues, ¿no? Sinceramente. Peor no podemos estar ya, no. En el último lugar ya, peor no podemos estar. Ahora, veremos también, Alex, por qué es inevitable hacer esta comparación. Gareca con Chile y Fossati con Perú. Más si todavía Gareca fue entrenador de nuestra selección, ¿no? Pero hay dos líneas distintas. Porque Gareca dice, yo quiero a Francia. O no desestimó a Francia. Mientras que Fossati dijo, yo no quiero a Italia. Ahí hay dos maneras de encarar el proceso de manera distinta, quiero decir, ¿no? Vamos a ver el tiempo. ¿A quiénes terminan dando la razón? Si a Ricardo Gareca con Chile o si a Fossati con Perú. Sí, al final, bueno, yo también estoy en desacuerdo ahí con esa idea de Fossati. Pero al final este Aarón, amigos agonados, la prueba de fuego va a ser la Copa América. Eso va a ser la prueba de fuego. No hay vuelta que darle. Ahí vamos a ver de qué está hecho Perú, si se puede ilusionar a Perú con una recuperación para las eliminatorias. Estos amistosos, lo del viernes y lo del martes, es para agarrar moral, básicamente. Y golear, pues tenemos que golear acá si no hay vuelta que darle. A Nicaragua y a República Dominicana, Perú tiene que golear. Eso yo no creo que esté en discusión. Ojalá que algunos jugadores levanten su nivel, que se encuentren con la asfixión. Pero más de eso no, ¿no? Más de eso no, ¿no? ¿Hay algunos comentarios para terminar ahí, Aarón? Sí, sí, sí. A ver, Connie Ying, ¿qué sería si pierde con Nicaragua? Ahora, hay que ser justos también, Alex, porque uno dice, si Perú golea a Nicaragua, es algo que lo teníamos pensado, o que se puede desarrollar. Pero tampoco da para decir, uy, grandioso el compromiso de la selección plana. Ah, no, 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 tampoco. Y ahora, si pierde, si pierde, si pierde, ¿qué? Ahí sí lo vamos a matar a los jugadores, o también hay que medirlos con la misma hora, me parece que también, ¿no? Tampoco, es un amistoso, pero, o sea, pero si, o sea, o sea, ya sería, ya, o sea, ya, a pesar que, caramba, estamos muy bajos, ¿no? Estamos muy bajos, que perdamos con Nicaragua ya es, no, ya, ya es para preocupar, pero tampoco es para lapidar, o sea, nadie, no, 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 por perder con Nicaragua, todos se tienen que ir, al final es un amistoso, ¿no? La prueba de fuego del señor Fosanti va a ser la Copa América, ¿no? Y bueno, mis amigos futboleros, así culminamos con el video deportivo del día de hoy. Agradecemos su compañía, recuerda que suscribirse es gratis, nos vemos muy pronto aquí en Gol Viral.